¡Hasta la próxima! ¡Ya! ¡Pásenlo a poco! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Belísimo! Bueno, esto que vivimos chicos aquí con la pateneta, entre los llenos y el pueblo, es lo que pasaba de la tarde hace tantos años. Toda la gente se reunía para hacer música y comunicarse. ¡Bravo a todos, eh! Por ese ritmo que hay. Muy bien, a todos los chicos que los hacen. Gracias. Bueno, nosotros ahora chicos vamos a contarles algo muy importante. Miren, hoy trajimos para ustedes una familia. ¿Por qué es esto, una familia? Si miramos bien acá en vivo y en directo y allá en la pantalla, este es un oboe, está en la pantalla, el oboe. Bueno, estos son todos iguales los nuestros. Uno es más grande, o allá es otro más chiquito, chiquito. Ahí están los chiquitos. Bueno, los violines serían los hijitos. La viola, que es un poquito más grande que el violín, es la mamá. El violo chero es el papá, y el post-trabajo que es mucho más grande que el abuelo, que el abuelo chero es el abuelo. Es la que es la familia, chicos, nace hace 500 años atrás, y se construyen con madera. ¿Qué madera? La parte de adelante es de pino a veto. Pino que es bariloche. Hay excedentes de pinos, por la temperatura y la humedad del suelo, que son ideales para construir instrumentos musicales. También los pinos de los bosques de suita. La parte de atrás, el foco y las fajas, en lo que une la tapa y el foco, es otra madera, más una que se llama ábrese. Repetimos. Ábrese. Y la parte de adelante, pino a veto. Pino a veto. Muy bien, pino y ángel, no, madera. Todos tienen cuatro cuerdas. Antiguamente, las cuerdas eran de tripas, tripas de capo, de cosero. Se giraban las tripas, se cabalzó y se ponían los instrumentos. No había otra cosa. Hoy ya no, ¿eh? Hoy son de nágros. Es dos charas de plaza, y no los braceros. La persona que construye su método musical en esta mano, se la llama Lutier. ¿Lo repetimos? Lutier. Y uno de los grandes lutieres de la historia fue Antonio Stradivarius, que nace en el 1600 en Italia, en Geremona. Los Stradivarius han venido una gran familia, todos construidas, pero Antonio fue mejor. que ha hecho instrumentos que hoy estarían ahorrados en millones de dólares. Miren, el violista, el maestro Cajidó, tiene 250 años de antigüedad, y nace en Rusia, en Moscú. Hermoso instrumento. El violista, el maestro Cajidó, tiene 270 años, y nació en España. Hermoso instrumento. Y este violonceno, tiene 300 años de antigüedad, y nació en Italia. ¿Cuántos años que han pasado, verdad, chicos? Y sigue haciendo música, y te dirá. ¿Sabes que cuando más antiguo y más te toca, tiene más lindos sonidos? Pero después, yo a todos los padres, creo que Luchina, la igual hace todo rápido, tocó un beso, también a ver instrumentos musicales, que no tienen 300 años. Pocan la materia con las máquinas, pegan y vengan. ¿Los dirigentes recuerdos si ustedes pueden ir a un negocio? Decir que vieron los violins y la hicieron nada con un teatro rápido, y no llegaron a su casa. ¿Sabes que más barato hoy es un violín con un juguete? Menos de 300 pesos capacales y cuotas que quieren. La enseñanza es gratis en las estructuras oficiales. Pueden empezar a los 3 años, a los 3, a tocar violín, piano y calma. Cuando empiezas muy pequeños, comprueba la ciencia, desarrolla mayor insurgencia, creatividad, concentración, memoria. Con virtudes de todos, no sé, grandes y chicos, solo que hay que desarrollar. Y un camino seguro es la música. Tengo respuesta, cuando van a comprar algo, puede ser un instrumento, ¿por qué no? Continuamos. Esto que tenemos aquí se llama arco. ¿Repetimos? Arco. El arco se construye con una manera flexible, no es dura. Y el sobrazo que ven aquí es un pechón de cerdas de pelo de cola de caballo. Se le corta el pelo a la cola de caballo, después de que ese chico se lo deja. Se pega, se lava, se lo prepara, para que luego en un día no pongan los arcos. Yo les voy a mostrar cómo queda suelto. Miren, acá hay un tornillito que al saltar se le prende la célula y ustedes lo van a ver muy claramente. Va saliendo el tornillito, sale, sale, falta un poquito, ¿sale? Salió. Miren. Para el arco del río que ponen 150 pelos, contado uno por uno. Para el arco del avión un poquito abajo te va a ganar de ciertos sentencias. Para el arco del violonchero 250 pelos y para el contrabajo 400. Todo esto lo hace a mano un lupier los cuesta, los pega en la punta, luego le pone el tornillito para darle tensión para que luego fuélteme, flores o ábreme de la terna sobre la puerta y no dulce el sonido. No, eso no manda. No, eso no es lo que más me dice. No, eso no es lo que más me dice. No, eso no es lo que más me dice. ¿Vas a sentir él? De esta manera se produce el sonido rogando suavemente la cerdra del pelo de una de caballos del arco sobre la puerta. ¿Cuántas cosas que han aprendido hoy? ¿Verdad chicos? ¡Sí! Entonces nos llevo un superpacito rápidamente para ver si nos acordamos de todo. ¿Hace cuantos años que nace esta familia de instrumentos? ¡Quieres esto! ¿Qué manera que está para construir? ¿Cuántos son las tierras? ¡Pito! ¡Adentro! ¿Quién en el fondo? ¡Alto! ¡Bien! ¿Cuántos fueron las tierras? ¡Bien! ¿Antiguamente bien? ¿Verdad? Hoy ya no, ¿verdad? Hoy ya no, ¿verdad? ¿Cómo se llama la persona que construye instrumentos de cabeza a mano? ¡Luthier! ¡Y uno de los grandes de la historia fue Antonio Platy! ¡Ladivarius! ¡Bien! ¿Qué es esto? ¡Bien! El arco se construye con una manera dura, sensible? ¡Felible! ¿Y esto blando que ven aquí, qué es? ¡Bien! ¿Se pone la misma tercera que queda? ¿No fueran en el agujo todos los arcos? ¡No! ¿Para el arco del violín? ¡Bien! 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 bravísimo, bravísimo entonces, ahora sí ha llegado el momento en que los chicos participan con nosotros yo voy a elegir a los chicos a ver, el mejor sentado rápido, él está bien uno, uno acá dos, dos, dos bien, vení, rápido rápido, un rápido él, vení, ¿verdad? y allá uno, ya está listo ahí uno, ya está, ya está chicos vení, vení, vení y para allá uno para acá, dos cabras